Hola mis amores, soy Tracy. Bienvenidos a mi canal. En este video te presentaré mi semana en español. No me enrollo, ahora empezamos. El miércoles por la mañana fui a la biblioteca de libros raros de Fisher durante mi clase Historia de Alimentos y Bebidas. Me gusta mucho la atmósfera allí. La biblioteca también está abierta al público, así que si vienes a Toronto puedes visitarla. Leí unos folletos de recetas y para mi proyecto final voy a usar este libro que se llama Recuerdos de Rima, dibujado por Bonafé. Luego por la noche practiqué la transcripción de Manchu porque el próximo día iba a tener una prueba de escritura. Después de haber hecho dos videos sobre la escritura de Manchu, me familiaricé más. Necesitaba menos tiempo para completar los ejercicios y casi nunca no sabía alguna letra. El jueves la prueba me parecía muy fácil, lo completé lo más temprano y fui al café de Inís para almorzar. Pedí una panini de atún. El chef también me dio un postre de queso. There are cinnamon buns, chocolate rolls, I just baked some fresh apple and cheesecake, blueberry cheesecake, there are special sauce. I hope you enjoy it. Thank you. You're very welcome. Thank you. Comí en la oficina para estudiantes de programa postgrado en el Departamento de Estudios de Asia Oriental por el tarte asistí a un evento organizado por la Organización de Estudiantes Latinoamericanos en la Universidad de Toronto. Comí en la oficina para estudiantes de programa postgrado en el Departamento de Estudios de Asia Oriental y en la Universidad de Toronto. Comí en la oficina para estudiantes de programa postgrado en el Departamento de Estudios de Asia Oriental y en el Departamento de Estudios de Asia Oriental Te camino a casa fui de compras de comestibles. Cené pollo asado y ensalada con fresas. Después de cenar, actualicé mi currículum. El viernes había sol, pero hacía mucho frío también. Fui a patinar. Bueno, hace mucho tiempo que no fui a patinar, así que estaba usando algo de soporte. Había chocolate caliente, pero era demasiado dulce para mí. La mejor parte fue ver el rendimiento profesional de patinaje artístico tan cerca. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me encantó! Pasé la tarde trabajando en mi examen de Manchu para llevar la casa en la biblioteca. Más transcripción, más gramática. Salí de mi zona de comfort muchas veces en la semana y disfruté mucho. Mándame un like si quieres ver más videos como este video y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.